Este es el rack que tenemos dedicado para el varón del golfis Me siento como con el varón del golfis Y son el varón del golfis Exactamente, ni más ni menos Estos oranitas nuevas generaciones Claro, pues mira aquí tenemos unos ejemplares Pero estos si están Tailandeses De otro nivel Que la verdad ya tienen con nosotros sus buenos 20 días ¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo video para Char Fisher Sí, desde Lanca ¿Qué te lo pones? Vamos a darle ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues bueno, en esta ocasión No estoy en la Ciudad de México No estoy en mi room Estoy en la Ciudad de Puebla Estoy en una plaza que se llama Langelópolis Para la gente que no es de Ciudad de México Y que no es de México en general Pues más o menos nos hicimos como dos horas y media El día de hoy Para grabar uno de los videos más interesantes Que ustedes van a ver el día de hoy Pues resulta que hace algunos meses Mis queridos Fishers Fuimos a Aquafest Y nos encontramos a una persona Que se llama Oceanos Fishroom Quizá para algunos de ustedes les suene un poco Porque hace un par de meses sacamos un video Aquí en este canal Pero resulta que ese día me dijo Que iba a abrir una sucursal nueva Aquí en la capital En la plaza La Angelópolis Y por aquí miren Por aquí está Entonces bueno Pues el día de hoy Hemos hecho un viaje bastante largo Dos horas y media aproximadamente Pero muy seguramente Mis queridos Fishers Va a dar la pena Así que por favor Acompáñenme Vamos Hacia ya Hoy quiero recordarte Que la mejor tienda para peces Es el Pedecito Shop Recuerda que tenemos todos Para tus acuerdos plantados Filtros Oxigenadores Lámparas Acuarios Todo lo que necesitas Para que tus acuerdos Estén en excelentes condiciones Lo tenemos nosotros Recuerda que hacemos En views a toda la república Entregas personales NKTP Solamente debes llamar Al número que estás viendo En pantalla Mandarnos un Whatsapp Y hacer tu pedido Recuerda Somos los mejores El pececito Shop Pues bueno mis queridos Fishers Para que nos podamos ubicar Un poquito donde estamos Este es un Chedragui Selecto Se llama Está en la plaza La Angelópolis Y ustedes van a ver Esta parte de para acá Así que vamos a caminar Ya lo vi por aquí Bueno Acompáñenme Vamos a subir las escaleras Las escaleras por aquí Hay cosas aquí para Boletitos Y todo eso Y bueno Pues vamos a subir Vamos a subir rápidamente Wow Hay un edificio aquí Bien altote Manos Se los voy a mostrar Ya no ustedes Nada más que vista Creo que es el Acuario más fifí Que he grabado Hasta el día de hoy Y bueno Pues hemos llegado A Oceanos Fish Room Se los voy a enseñar Oceanos Fish Room Bueno Vamos a entrar Y vamos a ver Si está la persona Que nos dijo Que veniéramos A grabar Y bueno Pues vamos a entrar Entonces Mis queridos Fishers Aquí me comenté El color negro Pero ya Regresó nuestro color Estamos con Francisco Amigo Francisco ¿Cómo antes? Vamos a pasar para acá Porque la cámara No nos da mucho hermanito Nos vamos a meter Hasta las entrañas De Oceanos Fish Room Pues ¿Qué tendrá amigo? Un par de meses Que estuvimos aquí en el canal Así es Y nos mostraste Un acuario muy bonito En una parte de la ciudad Pues un poco alejada De Ciudad de México Pero con costos muy bonitos Ahora ¿Por qué te acercas más hermano? Platícanos Pues mira La idea era justamente Acercarnos aquí A la capital de Puebla Porque ya teníamos clientes Hacíamos envíos O veníamos Y el lugar Que les acomodó Es donde estamos aquí En la Plaza Arcángeles En el Chaveo Selecto Y acercar A la gente Al acuarista De la capital Con la calidad Que tenemos en Tebuja Yo quiero decir Que es el acuario Más fifí Que he puesto Hasta el día de hoy En el canal Pero lo más importante Hermano Como siempre me gusta Docianos Fish Room Es más allá De que esté bonito Y eso La calidad La buena atención Y sobre todo Buenos costos Gracias Así es Pues bueno La verdad es que Seguimos con este sueño Esperamos Poder seguir creciendo De la mano Obviamente De amigos como tú Gracias Con esta nueva sucursal Bueno Pues qué te parece Si vamos a iniciar Perfecto Vamos a iniciar Pues bueno Amigos Después de un caminito Un poquito Largo Entre comillas amigo Estamos aquí Platícanos amigo Por qué decidir Irse del tema De una ciudad Donde ya estás Bien aclientado Todo el tema Marcha bien Por qué volver A empezar Con una nueva sucursal Pues mira La idea Creo que tenemos Todos en el equipo Es poner al alcance El hobby Que más gente Se sume al hobby Y evidentemente Teníamos también Muchos amigos Que les gustaba Lo que estábamos Llevando a Tehuacán Pero no todos Tenían la posibilidad Ni el tiempo De ir a visitarnos Entonces Pues la idea Fue acercarnos Justamente A esa gente Que está ahorita En la capital Y pues sí Como tú dices Crecer es riesgo Pero la verdad Creemos Que llegamos Con una propuesta Sólida Con calidad de ejemplares Y también Con conocimiento Por parte De todo el equipo Accesorio Que justamente Vamos a poder Hacer crecer El acuarismo Aquí en Puebla Dos cosas Que no son Una apuesta Como tal Pero para la gente Que no es de México ¿Cuánto tiempo estamos De Ciudad de México Y de Puebla A tu ciudad ¿Cuánto es todavía A Tehuacán? Mira De Ciudad de México Aquí a Puebla Te vas a hacer dos horas Muy bien Obviamente depende mucho El tema de la sala Y el tráfico ¿No? Sí señor Pero dos horas Te vas a hacer La verdad Es que es un manejo Bastante tranquilo Y de aquí De Puebla A Tehuacán Vamos a hacer todavía Una hora y media más Entonces sí estamos En el tema De que se acortaría Más o menos La mitad de tiempo Así es Sí Muy bien Amigo Este Ahora ¿Por qué seguir De necios Mi querido Paco Con el tema De una buena tensión De instalaciones limpias Y sobre todo Buenos costos ¿Por qué seguir Por esa línea? Pues mira Aquí lo que pretendemos En Oceanus Es poder Vivir En nuestra pasión Creo que eso es Una meta Que cualquier ser humano O sea Es muy leable ¿No? Entonces Pues bueno Lo que buscamos Es justamente Pues el grupo De personas Que ya estamos Trabajando Dentro de esta marca Pues bueno Que podemos tener Sí Nuestro sustento Pero bueno Poder acercarlo A lo que nosotros Creemos que es un precio Justo Claro Si evidentemente Es un precio Importado Que el costo inherente Que trae Es alto Pues bueno No podemos Poderlo dar A un precio Muy accesible Pero sin embargo Hay gente Que viendo ese esfuerzo Que se hizo Por la calidad De los ejemplares Pues bueno Va a entender ese tema Y obviamente Va a saber Que la inversión Tiene que subir ¿No? Entonces en ese sentido Por eso Esa es la idea Punto número uno Porque somos gente Que queremos Seguir viviendo De este hobby Este queremos Crecer como personas En este hobby Y también El punto número dos Pues es Que más gente Se sume Claro Desde luego Los chars Esta es la primera parte De los racks Que van a poder ver La gente entrando aquí En la zona De los de Angelopolis Este es el rack Que tenemos dedicado Para el varón del golfis Me siento como Con el varón del golfis Y son de varón del golfis Exactamente Ni más ni menos Estos oranitas Nueva generación Grado triple A Sí señor Una verdadera chulada Quiero comentarles Que los golfis Siempre han tenido El tema De la obstrucción intestinal Y estos nuevos peces Intentan en Malasia En Tailandia Que ya no sean Tan gorditos ¿No? Así es Es correcto Sí justamente Con el cuerpo Más alargado Es lo que se está buscando Ahorita Y pues digo No es por nada Pero mira Ahí el sello Del varón No se va a dejar mentir Perfecto hermano Ve esta preciosura Ahí en la granja NK Mira nada más Estos volantes Preciosos Hombre Están increíbles De hecho les falta Por crecer bastante ¿No amigo? Así es Sí 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 Totalmente Ya sabes que pueden Crecer hasta sus 6 9 pulgadas Sí 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 Llegando a los 25 Fácil 26 centímetros Sin problema Sin ningún problema Wow La gran ventaja Aquí Hacer nosotros Distribidores En el estado de Puebla Ya del varón del goldfish Es que Todos los fanáticos De los gorditos Van a poder verlos En vivo Y además Al mismo precio Claro Pero estos Deben tener como 4 mil pesos hermano No 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 Al contrario Mira estos que estamos Viendo en pantalla Están en 500 pesos 500 pesos 500 pesos O sea Vas a la casa Por la ventana O como Estamos echando La casa por la ventana Pues es Obviamente Siguiendo la misma línea Del precio Que maneja El varón Claro Obviamente Es la fuerza Que te estás ahorrando Te estás ahorrando El envío Obviamente Riesgo inherente Que siempre hay Al final y al cabo Es un ser vivo Claro Y pues que los puedas ver En vivo y a todo color Entonces obviamente Pues de la confianza De Gustavo Tienes respetos 500 pesos Esto van a volar Les van a salir Alitas amigos Así es Bueno Y seguimos con el tema De los guppies Así es Que de hecho Esta Debo de decirte Que esta línea de guppies También Me los ha mandado Gustavo ¿A poco? Así es Esta calidad Mira nada más Si te acuerdas Que hace unos 6-7 años Esto no se veía No Y ahora hay colores Impresionantes ¿No? Así es De nada más El tamaño de las colas Tío Creo que Nunca Deben de faltar Los fanáticos De los guppies En el agrarismo Sí señor Totalmente para ellos Trajimos esto Yo de hecho En mi empleo Tengo guppies Les regalé a mis compañeros guppies Y ahí está Perfectamente bien Oye estos son los famosísimos Este bola de ping pong ¿No? Que le llaman Escalar Escalar Obviamente También esa es otra cosa Hermano Hace años El pez que era Hecho en México Nacido en México Era malo Y ve la calidad Que están naciendo ahora ¿No? Creo que justamente Lo que está haciendo El criador mexicano A partir de justamente De la importación Es su calidad Me ha tocado La fortuna De poder Ir a Morelos Y ver Los acuarios Donde los están criando Pues sí La verdad Le están metiendo Toda la ciencia necesaria Para tener Escalar Escalar Claro Por cierto Que esta roca Me encanta Por ahí le pedí Ahí le pedí Ahí le pedí un pedido Luego aquí a mi amigo El buen Francisco Que luego Me lo dejaste Amigo Porque estas rocas Hermano Me decías Que no son cualquier roca Así es No son rocas importadas Son rocas de Puebla Así es Que dices que alguien Te las vende por ahí ¿No? Así es Así es Así es Sí El famoso carrizo Lo podemos ya Ver digo En los lugares De venta De peces Es hasta cierto punto Común Pero bueno Son Hermano Pero esto con unos Aquilos africanos Con unos golfis Ya grandes No manches Luce Sí Brutal ¿No? Obviamente la porosidad También nos queda mucho Para el tema de la bacteria También ¿No? Así es No nos va a afectar En temas de la calidad Del agua Para nada Muy bien hermano Mira seguimos Igual aquí con unas Colitas de orquídea Igual nacionales No 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 Estos están increíbles Y quiero comentarles amigos Que por supuesto Para que ustedes vean La claridad del agua Pues un buen sistema ¿No? Para que estén Como muy tranquilos Que tú los cuarentenas Bien Están en un buen sistema Se les da buen alimento Por cierto Con el tema De la alimentación Sueles este Llegarles a variar Un poco Pues mira La verdad Es que con toda necesidad En el tema De los gorditos Nosotros ahí Si no le movemos Nos quedamos siempre Con el tema Del alimento Del varón del goldfish Que ahorita más adelante Vamos a ver Exactamente Ya sea en su versión De este Takataka Que es el vegano Muy bien El vegano O el premium Con esos O bueno Cuando los tengamos Muy chiquititos Muy bien En el caso De los gorditos Ahí si no los movemos Porque hemos visto Excelentes resultados Lo bueno es que Ya no van a poder Ya lo van a encontrar aquí Exactamente Ya toda la gama De productos Igual también En la otra tienda También en la otra tienda Perfecto Aquí veo un poco De plecos Así es Ahí tenemos Este Pleco Royal Royal Muy bien Royal Que bonito Está ese hermano Que tendrá Unos 10 centímetros Probablemente Si tenga Sus buenos 10 centímetros Ahí se va a quedar No sabes O quizá crezca Hasta 50 centímetros No pues si le falta Su asunto Comentar amigos Que siempre deben Detener el tema De un mangle O una manzanita Por el tema De la celulosa Es correcto Para que tengan Una buena digestión Así es Sí Sí Ahora sí que Diríamos nosotros De manera Ahí este Coloquial Tienen que estar Chupando su maderita Es correcto Y este que es Un boliviano Sí Claro Qué bonito está este Son precios Muy bien Esto es más bien Como algo amazónico ¿No? Así es Muy bien hermano También por cierto Vendes los Este El tema de mangle Pues vendido más Sí porque mangle Ya no va Ya es más difícil Bueno ya Este ya legalmente Ya no se puede Sí ya no se puede Muy bien Así es Ah caray Y me siento que fui Al lago de Malawi Así es Qué pasó hermano Aquí Qué chulada Traes aquí Importados Ya sabes En tamaño Ya considerable Para aquellos Fanáticos de los Cíclicos Aquí lo tenemos Todo Wow Estos son ya De calidad hermano Pues sí Estos ya no son Cualquier pez Te digo La verdad es que La idea es que Todo lo que tengas En mente Que alguna vez Hayas visto En foto En video En alguna revista Lo podamos tener Aquí al alcance Tú y yo En Pueblo Por cierto También tema De las rocas De Tezontle Así es Que también Cómo guardan Bacteria hermano Son muy buenas Para eso Y obviamente También Pues darle Lugares donde Esconderse Para que En el tema De la agresión Sabemos que Entre ellos También son muy agresivos Entonces no tengamos Ahí de También si llegan A tener una puesta También los Alevines Pueden ir ahí Bueno hay gente Que no quiere Puestas Pero bueno Pero bueno Pues ya es cuestión De cada quien Ahí tenemos Otros ciclos Más En tamaños Más Bonitos Más pequeños Este es un Oveo Está muy bonito Este Si Muy bien hermano No perfecto Y lo que me gusta Hermano Es que vean Podemos encontrar La roja dragón Esta que me dijiste Que es este Carrizo Tezontle Esta que es como Imagínate O sea tienes Como varias cosas Para poder tú decir Sabes que Me gustaría tenerlo Como este Como este Así es Si si La idea es justamente Que a través de esos Que veas aquí en la tienda Te podamos inspirar Para ver que quieres tú En el tuyo Perfecto amigo Mira ahí este Piraña Pacú Y Ramírez Son unas acaritas azules Acaritas azules Es cierto Es cierto Si unas acaritas Ahí tenemos también Cerebros Turo mala Tiburones bala Wow Porque también hay gente Que le gusta mucho El tema del monstruo Tan Así es Porque estos van a crecer Una barbaridad ¿No? Si Muy bien Ahí tenemos Aquí está un colita roja ¿No? Cola roja Muy bien ¿Ese qué es hermano? Son unos dojos Dojos Es un pez muy pacífico Es lo que te iba a decir Con el pez pacífico Come carne ¿Qué onda? Es un pez muy pacífico La verdad Que le da bastante movimiento El tamaño Además es muy atractivo Para acuarios De más de 100 litros Muy bien En este caso El tiburón Hay cola roja Y ya estamos haciendo movimientos Ahorita se va a ir A su lugar permanente Muy bien El temperamiento Son totalmente diferentes Muy bien También los peces agresivos Pero bueno Ahí también vemos Ah pero también tienes Como uno tipo golden Es un bichil albino Wow Están muy bonitos ¿Eh? Nunca los había visto esos O quizás sí Pero no recuerdo Muy bien Aquí están las colisas Ya sabes Qué bonitas están estas Importación La verdad es que La calidad que nos está llegando Ahorita Importación es Es muy 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 buena Estas no son las luna O miel ¿Cómo se llaman? Turquesa y retoque Turquesa y retoque Muy bien Perfecto Un tiburón chino Sí Que cómo crecen también ¿No? También Cómo crecen Qué bonitos hermano Qué bonitos En cuántos estarán Las colisas Por ahí que nos digan El costo Las tenemos en Cien Cien Cincuenta pesos Cincuenta pesos Ciento cincuenta Ciento cincuenta Oye Buena Muy buen precio Sí Sí Aparte la calidad Véanlo Digo Yo sé que a veces La cámara No nos hace justicia Amigos Los intentamos Grabar en 4K Pero pues aún así No nos hace justicia A veces ¿No amigo? Así es Mira al fin y al cabo Digo Podríamos saber que Hay también colisa Internacional Claro Pero bueno Aquí lo que hacemos Pero no alcanzan Estos colores Exactamente Claro Oye amigo Y yo sé que te distingue Algo también a ti Y es el tema De los discos Si no me podías fallar Claro Pues mira aquí Tenemos unos ejemplares Pero estos están Tailandeses De otro nivel Que la verdad Ya tienen con nosotros Sus buenos 20 días Con el sello de la casa Bien desparasitados Bien cuarentenados Este Comiendo ya Granulado Blue Diamond Uff Si Tenemos ahí Red White Este albino Snow White Tenemos también ahí Diamond Ruby Uff Que chulada Ejemplares ya Un poquito más Grandecitos Esto no los veíamos allá No Un poco más Chiquitos Más chicos Pero en estas tallas Pues vamos a tenerlos aquí En Puebla Para todos los conocedores Oye amigo Hay mucha gente Que son amantes De los web discos De los discos salvajes Vas a seguir trayendo Vamos a seguir trayendo Exactamente De hecho A esta es la sucursal De Teborcán Ahí nos quedan todavía Algunos de las últimas De la última importación Muy bien Y también Este próximamente Ya vamos a tener Aquí en la ciudad de Puebla Muy bien Que colores tan bonitos Muy muy bien Se ven espectaculares Y bueno Ahora ya traes De agua dulce Este tipo de medusas No No, no, no No, no Traes escalares de velo ¿No? Así es Tenemos ahí Una bonita selección Con un par de botas Yo-Yo Sí señor Payaso Sí señor Oye por cierto Este es un dato Que no lo sé La botia Yo-Yo Crece igual de lento Que la botia normal Crece en 10 años Alcanza 30 Entonces si también es lenta O sea Que es lo que me gusta De las botias Que es un crecimiento lento Entonces digo Sé que se van a convertir En unos motos Pero te crecen lento ¿No? Te crecen lento Y mucha gente Los llega a usar amigo Por el tema De las plagas De caracol ¿No? Y vámonos Digo obviamente Tendríamos que tener Unas 3, 4 ¿No? Para darles batalla ¿No? Porque si tienes un megacuario ¿No? Claro Porque son de cardumen Claro De repente se nos olvida Ese detalle Pequeño gran detalle Y tendemos a meter Nada más una Pero son peces De cardumen Sí señor A fuerza Un mínimo Dos Y también amigo Otra vez me estoy dando cuenta Esta es Piedra de sílice Arena de sílice Esto es lo que le llamamos Este Gran Famosísimo grano de oro Este es ontle Esta que es amigo Esta es una piedrita Que está sacando La marca Lomas Hicimos ahí Una combinación De su color Este rojo Y negro En ese grano Pero es de la marca Lomas Ese también ¿Tú lo vendes? Lo tenemos aquí O sea si yo te pido 20 kilos ¿Me lo puedes vender? Lo tenemos aquí disponible Y digo Y hay otro tipo de piedras Que podemos ver Que también me encanta Eso de ti hermano Que podemos ver Los diferentes tipos De cosas que venden ¿No? Así es Y aquí hiciste Una combinación de dos Exactamente Ahí la idea Que fuera un poquito Como la orilla De un río Sí señor Y bueno Esa era la inspiración De este escape Muy bien Que aquí tenemos Tenemos ahí Pericos Sí señor De hermososcares Con tosas Sí señor Peces de Un temperamento Agresivo Sí señor En un solo lugar Esa frontosa hermano ¿En cuánto la tienes? La tenemos en 450 pesos Muy bien Ahorita quizá Al final del video Esa yo creo que Se va para México Mi chavo Porque esta me encantó Esta se va para México La tienes muy barata hermano Yo conseguí una A mitad de precio Que por cierto Se murió ahora Que se fue a la luz De mi casa En 350 pesos Y tú la estás dando 100 pesos Más cara al doble Del tamaño La estás regalando Pero regalando hermano Regalando Y ahí vamos a ver Vean Lo primero que dejan De hacer los peces Fischer Es que dejan de comer Cuando están mal Y si están comiendo Es que están Pero al 100 Y aparte Estos parecen como Este piraña ¿No? Este Paco Son más voraces Que otra cosa De verdad Mi respeto Tienes especies Muy bonitas Y más allá De que están muy bien Cuidadas el tema De los acuarios Colores muy bonitos Amigo Gracias Entonces La verdad es que Van a encontrarse Buenas especies Buenos costos Se van a ir contentos Quizá hasta Se lleven otro pez Que ni pensaban En fin ¿No amigo? Es la idea Justamente es la idea ¿Qué te parece Mi querido amigo Si vamos a dejar Esta parte Y vamos a la otra Que es de accesorios ¿Te parece? Vamos a encontrar Lo mismo Que encontramos En las otras instalaciones Amigo O vamos a encontrar Algo nuevo Si vamos a encontrar Muchas sorpresas Más Y también te puedo decir Que vamos a encontrar Esas especies Esa calidad Que de repente No pudimos Siempre tener En stock Allí en Tehuacán Muy bien Entre ello Pues podemos encontrar Un rack Bastante interesante De nuestros peces Este marino Una muy buena selección Vamos a encontrar Si también Tallas más grandes En disco Que bien tú sabes Que es el sello De la casa Claro Y obviamente De la mano Nuestro gran amigo Gustavo Del Barón del Goldfish Tenemos ya un espacio Muchísimo Más grande Un rack completo Dedicado al Barón del Goldfish Donde vamos a encontrar Donde vamos a encontrar Ejemplares Desde triple A Que se los vamos a mostrar Más adelante Hasta obviamente Tallas más pequeñas Para todos los gustos Tamaños Y presupuestos Sigue vendiendo malos peces Sigue vendiendo malos peces ¿No? No, no, no Un saludo Para el famosísimo Gustavo Ruiz Muy bien amigo Otra de las cosas Que te iba a preguntar Y que la gente Siempre nos llega a preguntar Es el tema de Es que ustedes En México Tienen todo En Puebla Ustedes tienen todo Pero pues yo vivo En Tijuana hermano Y que tienes buenos peces ¿Qué hay con el tema De los envíos? Eh, sí Hacemos envíos A la gran parte De la república Y obviamente Trabajamos con un par De paqueterías Y si tienen Ahí sucursales Se los hacemos En el envío También pueden ahí Sumarse a nuestro Grupo de Whatsapp Es lo que te iba a preguntar ¿Cómo se hace? ¿Por Facebook o Whatsapp? Eh, por Facebook Instagram o TikTok Nos pueden hacer El acercamiento Les mandamos el link Para el grupo de Whatsapp Ok Ahí tenemos El contacto más directo Les mandamos las existencias De esa semana Precios Y obviamente Eh, ya nos pueden hacer El pedido Y hacemos el envío Ah, muy bien Ahí está perfecto ¿No? Para que la gente sepa Que está al alcance De todos Así es Todas las especies Que vamos a ver Muy bien Esta es la segunda parte Charles Aquí vamos a poder encontrar Alimento Y una parte De la historia también Muy bien Como comentábamos Pues bueno Ahí también tenemos Este, para tortugas Creo que sea necesario De apolote Amigo Quería yo preguntarte algo Perdón que te lleguen A interrumpir un poquito ¿Qué pasa con el tema? Más adelante Piensas vender el tema De tortugas Ajolotes ¿Qué pasa con ese tema? Mira, son especies Que están controladas En la ciudad de Tehuacán Ya las estamos comercializando Obviamente con sus debidos pedimentos Ajá Y papeles en regla Ya Aquí en la ciudad de Puebla Lo haremos probablemente Eh, en el futuro Eh, cercano Muy bien Vamos a acondicionarle Su buen lugar Para su buena exhibición Muy bien Entonces que estén en contacto Así es Y que te vengan a preguntar O si no se las puedes ir a traer tú De aquella parte Podríamos también traérselas Bueno Ya Vamos a dejar ese tema ¿Qué pasa con este? Que yo ya lo he visto hermano Platícame esta comida de quién es Y por qué Mira Como ya lo platicamos Son los distribuidores exclusivos En el estado de Puebla Muy bien El varón del Goldfish Y obviamente eso hace Que tengamos toda la gama de alimentos Y también de medicamentos Que maneja él Entonces tenemos ahí El Takataka Baby El Takataka original Alimento premium Y el vegano Que son Como te decía Nosotros no le movemos Solamente le damos a nuestros ejemplares Aquí en el acuario Este alimento Y evidentemente Pues también la medicación Desde antibióticos ¿Viste mi video que saqué De un chico de Goldfish? Que tiene a lo de como 15 días Ajá Pues ese cuate Da puro alimento de eso hermano Y tiene unos peces Grandísimos Pues mira Nosotros nos remitimos a las pruebas Sí señor Y si hemos visto Mucha diferencia En el crecimiento En la coloración En el comportamiento De nuestros gorditos Muy bien Dándole solamente el varón de Goldfish Perfecto Ahí está amigos Para que lo tengan ustedes La marca Lomas Un NanoRiff Así es Sí tenemos el NanoRiff De 18 litros Pues ya saben Con Muy buen descuento Viene con su lápara Su espumador Todo Listo para ponerlo Bueno Para darle también Su ciclado Exacto No lo hagan en 5 minutos Por favor Por favor Ok Así es Pues ya sabes Acondicionadores Medicamentos Y como siempre Lo que me encanta de ti Podemos encontrar Desde lo más económico Hasta lo más caro Si es que en dado caso Así es Sí claro Aso Y también Ziken Sí Tenemos ahí Ya entramos a la zona De elementos Claro Tetramin Tetra Pro Este para los discos Cómo es bueno Yo cuando tenés Cuando se los daba Este Amigos Súper recomendado Y aquí lo pueden encontrar Sin ningún inconveniente El Blood War ¿No? Famosísimo Blood War Ya para que no tengas Este Problemas Obviamente Le he utilizado Y le encantan Todos los peces Amigo Sí No no nada más A uno Le encantan Todos los peces Ese también es una chulada Eso El salero famoso A mí me encanta también Para este Neones Tetra en general La verdad es que El pellet tiene Ya saben El tamaño Es muy pequeño Súper recomendado Amigos Muy muy bueno Ocean Nutrition Este es para Marino Para Marino Muy bien También por si alguien Quiere llegar a tener Los diferentes Nano Rift De la marca Lomas Exacto Sí Tenemos los de 2.0 2.5 Y ese es el Nano Bala Muy bien Ese lo vamos a poder Muy bien El tema de las redes Fíjate que Hay mucha gente Amigo Que tiene la mala idea De agarrarlo con las manos Y a veces lo puedes llegar A O tienes alguna bacteria Se la puedes pasar Siempre recomendado Tener una red Es más Es más si pueden También ahí En su mismo acuario En casa Hacer una preparación De agua con permanganato Para poder esterilizar Todo lo que ocupen Dentro de su acuario Es muy recomendable Y el tema del Matrix Del Fosward Claro Lo de los plantados Y el tema de las lomas Hay gente que ya no El que está gastando Pues una vez Uno o otra Exactamente ¿De cuántos kilos Es de un quilote? No tienes como para Nos ha llegado gente Que tiene más de 8 acuarios 10, 20 acuarios Y quiere Y quiere Sí, claro Imagínate Comparte uno de estos Para 20 acuarios Pues en una sola Se va, ¿no? Estos también son buenos hermano Le llaman este Lociones o perfumes El perfumero Este, le llaman Muy conocido Sí El perfumero Muy bueno para Alimento para la red Ahí está Aso 9 en 1 Ahí se ve Perfectamente Vamos a darle vuelta A por cierto Abajo todos los tipos De piedras Super canutillos Así es El Black Flourid Del Flourid Que es el tema De su trato Nutritivo Y bueno pues ahí está Están todas las rocas Todo lo que ustedes Vieron aquí amigos Está aquí ¿No? Obviamente supongo Que en la bodega Tienes nada más Esto es para que vean Exhibición Si te gusta algo En específico Ya este Podemos espejar La piedra Que necesites Venga Para tu Para el tema De carpas Que también No se van a llevar Una bolsa chiquita ¿No? No, porque justamente Tenemos un cliente Que nos comenta Que tiene 15 coy Ajá Y pues bueno Ahí tiene ya El alimento ideal Por cierto que ya llegó La familia Bueno Vamos a seguir por acá De este lado Todo el tema De bombas Si señor Que tenemos Iluminación también Alimentadores automáticos Si señor De aire Todo lo que necesites Y yo decía El acuario más fifí Porque hasta el tema De los acuarios Es diferente amigo No son cualquier tipo De acuarios Exacto Platícanos un poquito De esto amigo Pues mira Tenemos esta gama De peceras Que digamos Le digo que son ya Llave en mano Que están listas Para que las llenes Y puedas empezar Tu ciclado ¿Por qué? Porque ya vienen Con su sistema De filtración Ya vienen Con sus lámparas Este Y evidentemente Pues vienen Trae una terminación Unos acabados Que pues bueno La idea es Que luzcan Nuestros ejemplares En nuestra casa Siempre los acuarios Que son de grapa Que le llaman Que digamos Es una U El tema del cristal De atrás Y el de abajo Siempre van a Lo van a lucir Un montón hermano La verdad es que No Que si le da Una terminación O sea ya no vas A encontrar esto ¿No? Esto Que pierde vista O sea el pez Lo vas a poder Seguir viendo ¿No? Y eso es lo que Uno busca ¿No? A veces Por supuesto Que luzca más Muy bien El tema de las bombas Tema Hágale Un fluval 307 No es cualquier cosa El skimmer El skimmer me encanta Porque puede ser O de mochila O puede ir Este en el som ¿No? Así es Así es Y más bien Los cabezas de poder Y los acuallés De la marca Lomas Así es Que es este Como el bolillo De esto Mucha gente tiene Claro Yo en mis golfis Tengo Lomas hermano Una muy buena marca Que te va a dar Buenos resultados Hay que darle Su buen mantenimiento Como a todo lo demás Pero bueno ¿Viste mi foto Que saqué en Facebook? Tengo Otra lo van a estar viendo Mientras ahí de fondo Lo van a estar viendo Tenía un año Que no le hacía mantenimiento A mi hijita Está con un kilo Ahí de Bueno Ya perdón Pero bueno Este Eso no lo hagan amigos Eso no lo hagan No lo hagan Muy bien Oye hasta el tema De plantas artificiales Hay mucha gente Que dice Yo para que me meto En broncas de plantas Normales Mejor Plantas artificiales Si Digo hay Ya sabes Sobre todo Carpas O los mismos Golfish Que Pues bueno No van a dejar vivo Ninguna sola plantita Entonces Esa es una muy buena opción Para que le des Decoración a tu acuario Claro Pues ahí está amigos El tema De la filtración El tema De los acuarios El tema De las rocas Todo lo que ustedes Quieran Para un buen mantenimiento También lo podrán Encontrar aquí En Oceanos Swiss Room Su portal Lomas de Flux Lomas de Angelópolis Perfecto Vamos entonces A la última parte ¿Te parece? Correcto Vamos para allá Amigo Otra cosa Que yo te quería Llegar a preguntar ¿Qué hay con el tema De la atención? No todos somos Personas expertas No todos somos Personas que llevamos Años en esto Con ese punto Las personas Están iniciando Y también Del otro lado Las personas expertas Podrán encontrar Peces de mejor calidad Que se acerquen más Pues al tema De personas Que tengan un poquito Más de experiencia Cuando tenemos experiencia Ya no compramos lo que hay Compramos lo que queremos Así es ¿Qué es con esos puntos? Pues mira La verdad es que Como te lo decía Somos un grupo De personas Que somos fanáticos De los peces De la acuariofilia Empezamos como todos Sin nada de experiencia En ese sentido Pues con toda la humildad Del mundo Si alguien se nos acerca Y nos dice Que quiere la asesoría Y que no tiene Ahora sí que expertise Nosotros Le compartiremos El mejor de los tips Que nos ha dado La experiencia ¿No? O sea La teoría Probablemente Siempre vaya A tener un poquito De divergencia Con la experiencia Y la práctica Dentro de nuestras casas Entonces pues bueno Le daremos siempre Los mejores de los tips Y eso sí No cobramos ni un solo peso ¿No? Muy bien Es parte de nuestro plus Y evidentemente Si viene una persona Ya con esa experiencia Y que está buscando Justamente esa calidad De esos ejemplares Esa es la idea A ver Vemos un grupo Que trabajamos aquí Que cada uno Tiene su pasión ¿No? Los discos Este Sudamérica O el tema del marino Entonces pues bueno Justamente Pudiéramos llegar a decir ¿Sabes qué? En este dado caso A lo mejor yo no soy el experto ¿No? Si queremos hablar El tema de plecos Pero ahí está Iván Este que le encanta Este tema Oye pues el tema De este marino Pues bueno Este me gusta Pero alguien que le apasiona Es Pepe Entonces obviamente También lo acercamos con él Y como te decía Pues la verdad es que Este tema Compartir ese conocimiento No sé si te acuerdas A lo mejor probablemente Antes llegabas Y como que En el acuario No te querían dar Esos tips ¿No? Entonces pues yo creo Que es aquí Al contrario Lo que queremos Es que tengas Una buena experiencia Montando tu acuario Y que pues no se te muera Nada de lo que tengas ¿No? Esa es la idea Una última más Porque también hay gente Que lo pide Que con el tema De las instalaciones Y que con el tema De mantenimientos ¿También lo podemos Encontrar en Océano Espechú? Claro Así es Estamos mantenimiento Y podemos cotizar Su proyecto Estamos ubicados En la zona de Lomas De Enjolópolis Pero bueno Lo podemos hacer En toda la ciudad de Puebla Y también obviamente También en Tehuacán Este Se hace una cotización En base a su litraje El equipo que se tenga Este pues bueno Para darle El mantenimiento No toda la gente Nos podemos dar El tiempo De darle mantenimiento A nuestros acuarios Por eso estamos nosotros Para que los podamos tener Y con todo el conocimiento Obviamente con la garantía De Oceanus Fieldroom Y también Si sabes que Tengo un acuario de ensueño Y tengo una foto ya O una idea O un diseño Quiero que lo haga realidad Nos los traes Te lo cotizamos Y lo hacemos realidad Perfecto ¿Te parece si empezamos A darle una vuelta a esto? Seguro Ya está Los chars Por último Pero no menos importante Nos encontramos Esta parte Y qué parte Amigo Qué cosas El rack de marino Ahí Con Toxface Ángeles Emperadores Cirujanos de vero Qué cosa tan loca Estos peces Este es una Este ¿Una demisela? ¿O cómo se llaman? Cromis Cromis Muy bien Son de cardumen ¿Verdad? Son de cardumen Así es Perfecto Sí Ahí tenemos también Unos cirujanos copas Ahí los vimos Sí señor Un ángel bicolor ¿Crees que algún día Veamos en Oceanus Fieldroom Un cirujano amarillo? Sin duda alguna Muy bien Aquí están los caracoles Los caracolitos Curbo, ¿no? Los famosísimos Curbo Y pues los normales Los laris, ¿no? Así es Muy bien Me comentabas Que en el tema De la inauguración ¿Hoy? ¿Hoy se llevaron menos? Hoy Hoy sí vinieron Con la espada desmarinada Ajá Y este Nos dejaron Con un inventario Un poquito más bajo Pero bueno Obviamente Pero pues mejor, ¿no? Claro A que los grave chazas Que se vendan Que se vendan, hermano Vámonos Muy bien, hermano Entonces También para los que quieren Este marino Pues ahí está ¿Qué? Me estabas comentando ¿Qué estás planeando? Darle un poquito Más de fuerza a esto, ¿no? Exactamente Sí, vamos a crecer El tema del marino Con un rack más Y también vamos a tener Las marcanas En exhibición Aquí en el acuario Perfecto Bueno, ahí está Perfecto Ya lo tenemos Tema del skimmer Todo está perfecto Muy bien Pasamos para acá Y bueno Cococuevas Es que como les gusta Muchos peces, ¿no? Como las Coridoras Ancistrus Plecos Totalmente Les encanta, ¿no? Sí, sí, sí Ya disponibles y listos Mojitas El pez que más se vende Últimamente en el acuarisco Norma, ¿no? Sí Es un tetra muy aguantador Muy llamativo Por el tema de sus colores Como tú dices Todo un éxito Muy bien Estos son Pues africanos Africanos, bebés Muy bien En bunas Por lo que veo Si no es que la mayoría Yo creo que sí son en bunas En su mayoría Ajá Si no es que todos son en bunas Este es su costo ¿Sabrás? Están en 45 Perfecto Muy bien En México lo venden en 50 O sea Yo creo que en los dos más baratos Que allá Yo voy a venir a comprar aquí Ya Ya no lo voy a comprar allá en México Perfecto, amigo ¿Qué más vemos aquí, hermano? Eh Pues mira Ahí tenemos un poquito de Este ¿Cómo se llaman? Tetra del Congo Tetra del Congo Ahí por ahí está ahí Y corazón Y este Ojos rojos Ojos rojos Gota de sangre Gota de sangre Gota de sangre Uh Y también son peces de cardume, ¿no? Así es Y que te van a respetar El tema de las plantas Que hace rato lo te comentábamos, ¿no? Así es Sí, sí Porque si no vas a llevarles Plantitas para comer A otro tipo de peces Por cierto En el tema de las plantas Igual también ¿Puedes llegarles a traerlas Que ellos quieran? Sí Sí, sí, sí Muy bien Y aquí tenemos Este Oye, pero como que están más delgados Que el normal, ¿no? O la imaginación Ah, ok, ok, ok Muy bien Se ven perfectos Ah, en el fondo del 8 de julio Oye Y esta es una monja De las que le llaman Este Esta, mira Esta monja Es una fantasía Que le llaman esta Tetrafantasía Así es Tetrafantasía, ¿no? Que antes las inyectaban, ¿no? Sí Pero que ahora tú Que ya genéticamente Ya son así, ¿no? Igual que la monja Exactamente Muy bien El tema del sumatrano Mis queridos Fisher Ya saben que a mí Me tiran con todo Yo tengo golfis Con sumatranos Obviamente Solamente que los tengo A 22 grados Y son del varón del golfis Por cierto Mis golfis también Y el único secreto Que yo les digo Es que los tengan En cardumen Cuando el sumatrano No está en cardumen Suele molestar A otro tipo de pez Pero cuando están en cardumen Se molestan entre ellos Entonces Ahí está el secreto Un día que vengan A comprarte Que se lleven Pues uno o seis, amigo Aunque sea Exacto Muy bien Oye, aquí sí está súper Este ¿Cómo se le llama? Cuando suelta Ajá Súper Los taninos están al full, ¿no? Al full, sí Pues la idea justamente Era darle ese toque A este acuario Sobre todo Pues por los peces Que tenemos ahí Narices de borracho Narices de borracho Tenemos esperadores Muy bien Hachas Hasta El neón negro Qué bonitos son Los neones negros Y estos Son los sumatrano, ¿no? Transgénicos Y tigre Es que antes Nada más existían estos Estos, estos Y hay albinos También existían los albinos Pero ahora ya hay cereza Y Está ahí un montón, hermano Muy bien Oye, también hay este Oye, también tienes aquí El tema de las gambas Así es Y que no se los comen ¿Cuál es el secreto Con una gamba y el pez? Pues Como en todo La idea sería Mantenerlos bien alimentados Para que no les tengan Hacer Que no les quepan en la boca Exacto Que no les quepan en la boca Por eso son con tallas así pequeñas Muy bien Ahí está el tema Porque mucha gente me dice Charles, ¿pueden juntarse gambas con peces? Yo nunca lo he intentado Pero Aquí está Uno de los mitos más se rompe ¿Qué más tenemos aquí, hermano? Ahí tenemos este Goopies Muy bien No tan bonitos como la de él Son un poco más sencillos Exactamente Así es Este, digo De todas maneras Con un colorido Ah, bonito Bonito Pero sí, más sencillos Más sencillones Que es el goopie parejo Famoso que tenemos aquí A la disposición O sea, si alguien se quiere llevar Ahí está, ¿no? Exacto Ahí tenemos Igual hay un poquito Más Ajale Este es un pez Este que está aquí Así es A ver, vamos a acercarlo Un poquito más Este feature Este es el que yo les digo Es en cuánto está En 100 pesos 100 pesos Muy buen costo, amigo Y esta última, amigo De atrás está ya grande Así es Diamante Ya, ya Ahora sí hay un Este, un Camerete Así es Este eléctrico Azul eléctrico Azul eléctrico Con eléctrico Y los estos Este, escalares Que cómo les brillan Los ojos rojos, ¿no? Así es Estos tenía yo también Mucho tiempo que no los veía Y últimamente están, hermano Bueno, también por supuesto El tema de la iluminación Que también es básica, ¿no? Lo quisimos manejar En esta sucursal Como una estación O bueno De tal manera Que tuviéramos Todo organizado Para poderte mostrar Y hacer tu proyecto completo Muy bien Y también obviamente El área de calentadores Entonces, pues bueno Aquí para Lo que tú estés buscando Esto pensado Sobre todo En agua dulce De bajos requerimientos Para que inicies En tu proyecto Y si estás buscando Obviamente algo ya En específico De marcas Reconocidas Como Apple Illumination O este Bueno Ya sabes Las reconocidas De las formaciones Sobre pedido Que los tenemos En dos días ya Y que les iba a comentar Muchas veces Las personas dicen ¿Por qué mis peces No se ven Como lo vi aquí? El tema de la iluminación Juega mucho, ¿no amigo? Es básico Es básico Y también No lo voy a dejar pasar También el tema De los vetas, amigo ¿No? Los vetitas Así es Ahorita nos acaban de llegar Haciéndoles un cambio de agua Ya para poderlos Poner En sus litros Como lo vimos Ahí en la sucursal De Tehuacán Y como nos gusta tenerlos Antes de que lleguen A su casa final Pues amigo Hemos hecho Un recorrido Increíble Quizá Me atrevería a decir Más espectacular Que el de Tehuacán No lo vamos a demeritar Porque pues Tiene su lugar Pero Yo creo que Si ha elevado El nivel de amigo Y seguramente La gente lo va A valorar Vamos a decirles Que se echen una vuelta Y ahorita Al final de este video Vamos a decir El tema de Pues Dónde estás ubicado Y ese tema ¿No? ¿Te parece? Vamos entonces A acabar amigo Y bueno Fischer Pues vamos a dejar Hasta aquí este video No sin antes comentarles Que te queremos agradecer Gracias Que nos hayas invitado Una vez más Esperemos que no es El último Sucursal amigo Que sigan habiendo ¿Qué? Sucursal Tijuana Sucursal Este Cancún Y que sigan 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 Habiendo muchísimas Que tengan Como si fuera Fuera de cámara No se lo dije ¿Hay algún En el tema De un descuento Especial Para alguien Que diga Que viene De parte De Charfisher Claro que sí Les podemos hacer El 5% De descuento En el tema De peces Sin importar Cual sea Y podemos hacerles 10% de descuento En nuestros accesorios Perfecto Para que lo tengan En cuenta Recuerden Vi el video En Charfisher Para que les hagan Su descuento Pues vamos a dejar Entonces hasta aquí Este video Cuídense mucho Fischer Seguimos en contacto Y recuerden Cada acuario Es un mundo Nos vemos Bye Y bueno Fischer Hasta aquí este video Espero realmente Les haya gustado Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Y si Ya le dimos Ya le dimos Entonces ¡Suscríbete al canal!